Hola tía Mule, hola tía Sophie, hola tía Charlie, buenos días. Hoy les voy a mostrar lo que voy a hacer. Yo voy a hacer este Lego. Y le voy a poner muchos Legos acá para que se... Para que se... Para que está más alto. Ok, entonces aquí tengo los Legos. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo estoy haciendo más alto para que yo ponga esto así. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así?